y delante de la pelota está García Barroso y hay fútbol aquí en Esteban Echeverría el centro y la pelota que se va a la esquina Aguirre el remate y la pelota que se va nuevamente a la esquina vamos a ver, viene el centro Laureano Pegale el remate de Laureano Tello con cara interna de botín derecho le pegó al arco las manos del arquero y en el centro el cabezazo lo anticiparon el disparo de Laureano Tello ahí está Laureano Pegale, Pegale le entró mordida está el centro de Zaninovic el cabezazo de Fernández de pique al piso Aguirre dentro del área Fernández hay que ponerle un poquito más de tiza ahí la tiene al Cides engancha al Cides cara a cara viene, 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 viene pegó en el palo Miranda Moreira seis jugadores de camioneros Zaninovic prácticamente esperando el rebote en la oreja del área viene el centro de Marcos Cortina el remate el remate gol, 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 gol gol ahí viene el disparo la pelota por suerte otro centro más las manos de Agustín Gómez Ardiles progresa el número cuatro se va con convicción el toque para Miranda Moreira otra vez para Ardiles ahí está Ardiles la pelota que cae por detrás de todos Álvarez ahí está Vitale viene el centro nadie para empujarla Miranda Moreira otra proyección enloquecida del número tres el que la tiene ahora es el número 16 lastra el remate pelota para la entrada de José Cesarini le va a quedar a Facu que lástima ahí la engancha el 15 aguantala Facu la lleva bien ahí está Moyano llévala al córner el toque en profundidad para Fernández ahí está Fernández y la pelota que se va por arriba del travesaño cuando se moría el partido la hizo bien Moyano la quiso terminar Fernández le pegó con la parte externa señoras, señores ganó Camioneros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!